hola mis amores sean todos bienvenidos a mi canal la verdad es que estoy muy emocionada porque en este vídeo le estaré mostrando las tres formas de cómo yo me aplico el aceite de romero ajo y canela así que yo le voy a mostrar cómo yo me lo voy a aplicar en mi cabello y qué voy a hacer después ok yo me lo voy a aplicar en el crecimiento me lo voy a dejar por una hora y luego me voy a lavar la cabeza para que ha pasado una hora la verdad es que se siente bien caliente o sea se siente un caliente rico y bien 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 rico y eso es bueno porque te va a ayudar a estimular el crecimiento del cabello así que así luce mi cabello ahora yo voy a lavar mi cabello a la segunda parte de cómo yo me aplico el aceite yo tengo el pelo lavado yo lo tengo lavado yo me voy a aplicar el aceite mi cabello está un poco mojado todavía tampoco mojado entonces yo lo que hago es que me aplicó el aceite de romero ajo y canela en el cuero cabelludo si yo hago lo siguiente lo lo aplico así y después me lo voy masajeando y i i i i listo ya me aplique el aceite en lo que es el cuero cabelludo ya me lo masaje que pasa que hubo una persona que me dice en los comentarios que si yo hubiese tratado el aceite que si el aceite olía bien la verdad es que el olor que sale predominando de aceite es el romero en verdad que si no le gusta mucho como huele porque el punto principal es que no crezca el pelo yo le doy la opción de que usen una gotica de brillo que tenga un buen olor entonces entonces ustedes se le aplican en el pelo normal un poquito si a esta huele riquísima y entonces se le aplica así en el pelo y todo va a estar bien no le va a salir tanto el olor pero la verdad es que a mí no me molesta siento que huele agradable así que vamos a continuar con la tercera parte esta es la tercera parte de como yo utilizo mi aceite de romero ajo y canela te cuento mis amores que mi cabello está listo para yo salir esos risos están fabulosos pero me voy a aplicar mi aceite de romero porque el propósito lo principal de este aceite es que mi cabello no puede parar de ponerlo porque necesitamos que el cabello crezca para poder obtener resultados tenemos que ponerlo así que yo voy a humedecer un poquito mi cabello y me lo voy a aplicar y me lo voy a aplicar Esta es la tercera parte de como yo me aplique el aceite de romero. Ahora les voy a dar informaciones importantes que ustedes deben de saber. Si tu cabello es procesado o utiliza lo que es tinte o alisado, sería recomendable que utilice la primera opción. Si usted utiliza el cabello natural, como yo, puede usar las tres opciones. Siempre es recomendable que no tome tanto sol cuando te pones aceite en el cabello, porque el cabello suele tostarse, como decimos los dominicanos. Así que cuando lo vayan a utilizar, utilicenlo inteligentemente y de acuerdo a su necesidad. Ahora, antes de finalizar este video, viene la parte más interesante, la que todos estamos esperando. Sí, porque yo también, honestamente, yo le estoy esperando, que es la parte de los saludos. Así que yo voy a seguir mandando saludos en los videos que vienen. Así que comenten debajo de acá, porque esto me está gustando. Así que le voy a mandar saludos a las primeras cinco personas que comentaron debajo del video anterior. Mentira, yo le voy a mandar saludos a todos. Comentaron siete personas y a las siete personas yo le voy a mandar saludos. Así que voy a empezar con la primera persona que me comentó. Las personas que me comentaron son personas que son muy especiales. Siempre he estado ahí desde el día uno, apoyándome, viendo siempre mi video y dándome buena sugerencia y buena vibra. Así que estos saludos van con mucho amor para todos ustedes. Así que la primera persona que comentó fue Chamella Martínez. Así que yo les recomiendo que vayan y busquen a Chamella Martínez, que ella tiene también su propio canal. Y tiene cosas muy interesantes. Te ayuda como tú cuidar tus rizos. Tienes video, ella tiene video de vida. Y también tiene como dos videos en español, porque son en inglés. Así que, pero yo se la recomiendo. Yo estoy segura que le va a gustar. También le quiero mandar saludos a mi gente allá en Puerto Plata. Sí, muy especial, muy caluroso. A Milagro Minaya. Gracias por ver mi video, por estar pendiente. Así que le mando un beso y un abrazo. Gracias. También a Anse Martínez. Querido, te quiero mandar un beso y un abrazo. Y gracias por ver mi video. Así que sigue activo. Espero que este video te sirva de mucha ayuda. Yo creo que aquí te respondí en práctica las preguntas que me hiciste debajo de tu comentario. Así que espero que te guste. También quiero mandarle saludos a Polonia García, que en verdad ella se llama Miriam. Así, Miriam. Yo le mando un beso, un abrazo bien fuerte. Y muchas gracias por siempre estar ahí viendo mis videos. Ok, gracias. También le quiero mandar un beso y un abrazo a una niña muy especial. Que yo digo que ella es mi seguidora número uno. Nadie se ponga celoso, por favor. Ella se llama Melanie. Ella vive en Montellano. Yo nunca he ido a Montellano, pero me gustaría ir. Así que a toda la gente de allá de Montellano y que la conoce, le mando saludos a través de este video. Melanie, te mando muchos besos y abrazos. Gracias por ver mis videos. También le quiero mandar saludos a Alessandra Polanco Minaya. Mi amor, un beso y un abrazo para ti grandote. Y no dejes de ver los videos, ok? Thank you. Y el último saludo será para Grisalis Moronta. Ella es una jovencita muy especial. Así que mi amor, gracias por ver mis videos. Y te sugiero que siga viendo lo que vienen y siga comentando también. Así que muchas gracias a todos los que comentaron. Y le envío muchos besos y abrazos. Bendiciones para todos. Bye. Nos vemos en el próximo video, ok? Bye. 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 ¡Gracias!